Chicos, llegó el momento, llegó el último episodio de la serie Hoy vamos a enfrentar a la Liga Pokémon por segunda vez Esta vez sí tendremos esa final contra Teo Y yo creo que hoy era el momento de rendir homenaje a lo que ha sido esta serie Y a los Pokémon más míticos de esta serie Y yo creo que hoy era el día del regreso de Klimber y de Franco Este es el equipo que he formado, chicos, para enfrentar la Liga Pokémon por segunda B, Dark, nuestro Shiny este era fijo También, por supuesto, nos decía José Ángel desde el primer momento en la serie Sevillano con esa recta final increíble en los últimos gimnasios La parte de los nucleares Un Pokémon con 225 de defensa especial, 189 de ataques especiales Es una barbaridad Casemiro hizo una Liga Pokémon brutal Era un Pokémon que no se podía caer Y después han vuelto para despedirse Klimber Y, por supuesto, nuestro querido Franco Vuelven de entre los muertos para unirse al equipo en esta batalla final Se caen Luigi y Camarón Camarón al final solo está en la recta final Tiene algún momento importante, pero sin más Y Luigi... Luigi un Pokémon que... Siempre se quedaba a pocos PS, ¿eh? Siempre aguantaba, pero... Pero también fallaban muchos ataques No ha terminado de tener tampoco una grandísima importancia Chicos, con todo esto visto, con el equipo preparado Vamos a por la Liga Pokémon de Tandor Segunda parte Segunda... Segunda Liga Pokémon Segunda Liga Pokémon Esta en principio la vamos a hacer rapidito En principio en un vídeo quiero terminarla Si veo que se alargan mucho, pues lo haremos en dos Pero... En principio en uno me gustaría que... Despidiésemos ya el juego Pokémon Uranium Tras esta puerta se encuentra la arena del campeonato Una vez que comience la competencia Los participantes deberán continuar hasta triunfar o ser derrotados Tus Pokémon serán curados entre cada combate Además no están permitidos los objetos Salvo los que tus Pokémon ya lleven consigo ¿Tienes todo preparado para comenzar el campeonato? Sí, muy bien, buena suerte Vamos a ver ello Ronda 1 Spectro vs Angelica ¿Otra vez, tío? ¿Son los mismos? Ah, no, no, no son los mismos, ¿eh? Esta es Rosaline y esta es Kali, ¿no era? Los Pokémon han salvado incontables vidas en el mar Estamos listos para cualquier desafío Vale, pero sí que está Angelica y sí que está Sirgold No Uy, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que esta lleva tipo Hada y lleva la red de primeras, ¿no? Casamiro Vamos con Casamiro Contra los tipo Hada de Angelica Creo que va a ser exactamente el mismo combate que la otra vez, ¿eh? Con los mismos Pokémon y todo, ¿eh? Yo creo que esta gente no ha cambiado Pokémon ni nada Bueno, ahí tenemos en las gradas a Cameron También está Keling El profesor Bambo Mucha gente atenta a este combate Frente a Angelica Primera ronda No le voy a dar tanta emoción La emoción se la vamos a dar al último Bienvenido a la primera ronda Que sí, que sí, que sí Que este combate que ya lo hemos jugado, tío Es que no sé Es que creo que tiene los mismos Pokémon El mismo nivel El mismo nivel quiere decir nivel 70 El mismo nivel quiere decir nivel 70 ¿Me dice el mismo... El mismo diálogo? Es el mismo diálogo Es que es el mismo diálogo Es todo exactamente igual Hasta la final, claro La final sí que cambiará La final sí que cambiará Así que la final es lo realmente importante Pero vamos a ver estos combates previos Damangeli cambia en Inflora Bicho Hada Vale Tiene 6 Pokémon Todos tipo Hada Podemos meter un cambio de marcha Vamos a meter un cambio de marcha Creo que la otra vez también lo hice Los tienen al 70, eh Voy a estar por encima de todos Menos Eteo que estar al 80 Con Eteo voy a estar ahí Con el resto sí voy a estar por encima Ya, lo que quita la cara Antoña De Inflora, eh Hostias Vale, bueno Me he subido al ataque Cabeza de Hierro Y en principio ahora Pues vamos a meterle One Hit KO A varios A varios Vamos a ver que me va sacando Pero si me saca el Winotinger Que es Lucha Yo creo que voy a tirar Igualmente con Casemiro Yo creo que voy a tirar igualmente Porque tenemos al ataque subido Somos muy rápidos Winotinger Sigo Eres Lucha Lucha resiste a cero No, Lucha no resiste a cero Y ese Cabeza de Hierro Con el ataque subido Lo reviento de un golpe Y con 9 niveles más, que raro Bien Casemiro, eh Bien Casemiro Casemiro hizo una grandísima liga Ha subido los PS, creo Ha subido los PS Al pico Hielo Hada Por 4 Al A0 Cabeza de Hierro Todos vamos más rápidos Claro, bueno Con los impulsos normal Al pico es rápido Pero tenemos varios impulsos ya encima El cambio marcha Tenemos ahora mismo una velocidad endiablada Sigue subiendo la velocidad Creo que es ya la última subida en velocidad Creo que ya no sube más Silveo Seguimos Silveo creo que aguanta, eh Pero Aunque aguante uno Podemos hacerle retroceder No, aguantaba uno También te digo En la liga Pokémon pasada Aguantó uno Pero aquí Aquí con el ataque subido Con 9 niveles más No aguanta Vale, 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 vale Bien Casemiro Bien Casemiro Vale, este combate ya estáis viendo Que me lo voy a ventilar rápido Aromatis Seguimos Ya han caído 4, eh Ya han caído 4 Casemiro Ya han caído 4 Aromatis igual aguanta Igual aguanta Pues no aguanta tampoco Golpe crítico Madre mía Casemiro Cómo estamos Chiquillo Pero cómo estamos Cómo estamos Casemiro Madre mía Nivel 80 Ahí está Claro que sí Impulso Este impulso ya no ha subido nada Y para acabar Tiene un Silent Hill Vale Es neutro Es mega No es mega El golpe es neutro Pero está Está como está Está como está Retrocede Qué maravilla Casemiro Te has hecho el combate entero Hijo Casemiro Te has hecho el combate entero Hijo Pensaba que le iba a quitar más Pero bueno Dame Angélica Que ha caído Realmente un combate Sin mucha dificultad Primera victoria Ronda 1 Frente Angélica El siguiente Sir Goldcore Este abre con Tanskur Abre con Tanskur Puedo ir con Dark Que le mete por 4 Puedo ir con Dark Voy a ir con Dark Me recupero Me recupero lo que me haga De la emboscada Porque seguramente va a hacer Emboscada Que tiene prioridad Creo que Creo que sí Creo que es lo mejor Otra opción era José Ángel con la combustión Que tiene prioridad Pero bueno Creo que así Vamos Vamos Empezamos con la segunda ronda Hemos entrado Una victoria Sí, 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 sí Es que todo esto Ya lo sabemos La verdad Yo habría cambiado Los dos primeros combates Ahora ya con el tercero Si nos vamos a parar Un poquito más Porque es un combate nuevo Es otro entrenador Pero Estos dos primeros Que son exactamente igual Que te dicen El mismo diálogo Rapidito Vamos a quitar esto Rapidito Que esto ya lo conocemos A partir del siguiente Ya sí que habrá que Ver un poquito más Que hacemos Vale Transcur Nivel 70 Fallo mío también Es que tío Yo en su momento Pensaba que me enfrentaba A Teo A ver Vi que me tenía que Enfrentar a Curie Y a Aurain Pero pensaba que también Me tenía que enfrentar A Teo Pensaba que también Me tenía que enfrentar A Teo Después de enfrentarme A Curie Y como Teo estaba Al 80 Dije Pues venga Los preparo ya Los Pokémon A ese nivel Si no Pues no habría Hecho esa subida Habría hecho esta liga Más o menos Al 72 73 Y ya para combate Contra Teo Pues sí habría subido Al 79 80 Pero bueno Así es como se ha dado Chicos Así es como se ha dado Y Dark va a subir a 81 Vamos casi seguro ¿Vas a subir a 81? Sí, ¿no? Tienes con el siguiente Que tiene un Winsicott Vale, vamos con José Ángel Vamos con José Ángel De momento Klinder y Franco No han tenido su oportunidad Creo que la van a tener En algún momento Kali es tipo agua Ahí Nuestro querido Franco Aparecerá Por supuesto Vale Mega Evolución Lanzo llamas Y ese Winsicott No aguanta No De hecho Incluso sin Mega Evolución Creo que no aguanta Vale Vale Mega Archiles Sequía Lanzayamas Y Winsicott Se va a ir Al carrer Venga Winsicott Venga Winsicott Chao 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 Vale, van dos ¿Qué más tenía este hombre? Tenía un Splendifoul Tiene un Splendifoul Ahí está el Splendifoul Franco Es tu momento Franco Es tu momento Además con la Correría Soledad Tiene la Clorofila Es el doble de rápido Franco Chicos Es el regreso De Franco Chicos Le he enseñado Psíquico Por cierto Le he quitado Al dos chicos Le he enseñado Psíquico Podría aprender Psíquico Franco Madre mía Psíquico Qué escándalo Y ese Splendifoul No aguanta ni de coña Franco Cuánto te he echado De menos Aunque hemos sobrevivido Bien sin ti Ampharos Es el siguiente Solo es de mirar Tierra Así que No hay mucho Que pensar aquí José Ángel Terremoto Para todos Y San Faro Que se debería ir Al carrero Y le quedan Otros dos Pokémon Son más Son más rápidos Terremoto Muere de una Muere de una Sí La otra vez Quiero que uno murió de una Pero claro La otra vez Pues ahora tampoco Muere de una Pues no entiendo nada Sin Mega Evolucionar Sí muere Porque al Mega Evolucionar El ataque físico Va Pasa al especial El físico Pasa al especial Al Mega Al Mega Evolucionar Pasa parte Ya lo he comentado Muchas veces Hero León Es el siguiente Es Tierra Lucha Es Tierra Lucha Es Tierra Lucha Tierra Lucha Clinder Venga Clinder Vamos Clinder Metele aquí un surf Ostias El día soleado No he caído yo En el día soleado Igualmente surf Lo matará Con el día soleado Lo matará Tendrá huevos Clinder Uy 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 No me quita nada Esto No me quita nada Pues sí me quita Sí me quita Pero bueno No pasa nada Clinder Mira justo ahora Se ha acabado Por un turno Por un turno No he podido aprovechar Que se había acabado El día soleado Para hacer surf Pero vale No pasa nada Cae con este Ahí está Clinder Grande Clinder Grande Clinder También ¿Y qué más tienes? Barriet Barriet Siniestro Lucha Sevillano 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 Es más rápido Bozarrón Y cae Sí Mira el 70 Es el último Sí es el último Bozarrón Bozarrón Y chao 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 Barriet Chao 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 Sevillano Qué buen Pokémon Es ese villano Qué buen Pokémon Es ese villano Qué buen Pokémon Tío Qué buen Pokémon Pues ahí está Vencimos al caballero Sir Goldcorn He dicho Has dicho Sí, sí Te hay bizcocho Sí, sí Te extiendo la invitación Muy bien Sí, claro Sí, venga Chao 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 Venga Vale La siguiente es Rosaline Vale Rosaline Tipo Psíquico Fantasmas También por ahí Target de Primera Se me parece buena elección Sí Vale Este ya combate nuevo Esto ya Primer combate nuevo Todo lo que hemos visto Ya lo habíamos visto Y ya sabíamos lo que era A partir de aquí Es combate nuevo A partir de aquí Es combate nuevo Es Rosaline Líder de Ciudad Benesí Y creo que es psíquico Pero también puede tener por ahí Fantasmas Vamos a ver Estamos con la tercera ronda Los cuartos de final De los 32 entrenadores Que ingresaron a la arena hoy Quedan solo 8 en pie Están entre los más fuertes Están los mejores De nuestra región Puedo ver que el público los ama Esto se pone cada vez más intenso Qué sorpresas habrá en esa ronda Déjame contarte una historia Había una vez una niña Que soñaba con ser estrella de Oka Ah ¿Ya la has escuchado? Qué lastio Ansiaba relatar mi monólogo Es que ya me la he contado Me la contaste cuando me enfrenté a ti Cuando me enfrenté a ti Ahora lo recuerdo Eres espectro Joder Pues tienes mala memoria Sí, hola Sí, hola Sí En ti que recae el destino ¿Se han hecho tus sueños en realidad? ¿O son todavía sueños? ¿Puedes ver la diferencia? Ven Que continuemos a la audiencia Con un acto espectacular La regla del combate Será la siguiente Bueno, que ya todos conocemos Chicos Tercer combate ronda 3 Cuartos en final De esta liga Pokémon Tandor Vamos a enfrentarnos A Rosalind Ojo, eh Ojo que esto es nuevo Ojo que esto es nuevo Y de Rosalind te desafía Enviar a Aromatiz Tipo Ada Lógica de querer liártela Piensas que soy tipo psíquico Me vas a sacar un siniestro Yo te saco un Ada Sí, es básicamente la lógica Que ha seguido Rosalind Para sacarme aquí a Aromatiz Y joder Vale, vamos con Casemiro ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Voz cautivadora Me va a quitar Pero Tampoco mucho Tampoco mucho Somos más rápidos Cabeza de hierro No sé si lo mató de una Antes he matado a un Aromatiz De una Pero Tenía el ataque subido Sin ataque subido Pues sin ataque subido también Casemiro también Bien, joder Bien Bien jugado Bien jugado A ver, subimos ahí la velocidad Pim pam Venga Todo el mundo contento aquí Winotinger A la lucha Soy ya Soy ya ¿Por qué no sigo ahora con Casemiro? Pues porque no tengo el ataque subido Y si no lo mato de una Es lucha y me la puede liar Por eso no sigo con Casemiro Tuviste el ataque subido Sí Porque sé que lo ha matado de una Porque lo hemos visto antes Pero aquí Voz arrando ese villano Por cuatro Y bueno, no aguanta Es que no aguanta, tío Es que ese villano A cualquier Pokémon Prácticamente Lo mato de un golpe Que lo mato de un golpe Que lo mato de un golpe, tío Es que este Pokémon es 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 un escándalo, tío Gargrif Tipo roca Me está sacando los Pokémon Que le da la gana, eh Me está sacando los Pokémon Que le da la gana Me ha sacado dos hadas Ahora un roca Eh Voy con Klinder Me guardo a Franco Por lo que pueda tener Voy con Klinder Hostia, se gilipollas Que es roca, tío Sí, muy listo no he sido Muy listo no he sido Pero vamos Somos rápidos Y el surf Lo mata Lo mata No he sido muy listo aquí, eh No, no he sido demasiado listo aquí No No lo he sido Pero Gargrif Cae de una Cae de una Cae de una Vale, 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 vale Vale, no he sido muy listo Pero cae Esto me pasó la otra vez Bueno, esto me pasó Cuando Klinder murió, ¿no? Que pensaba que, digo Bueno El pazaje se lo mato Y... No, porque era más lento Miasmedic Tipo veneno Veneno hadas Me está sacando aquí unos Pokémon Que... Que no sé si cuadran mucho Terremoto Lo mato de una Tenía entendido Que tú eras Tipo Psíquico Fantasma Pero me ha sacado Tres hadas, creo Bueno Eh... Duplicar Vale Esto por fin Sio psíquico Joder Ha costado Que me saques Un psíquico, eh Ha costado O sea, Ángel A punto de subir a 81 Dark creo que está igual Está exactamente igual Van a subir a 81 Antes de combate a Contrateo Sinceramente Ya estás al trame Un poco igual Trimitar Transformación Yo me he salido El duplicar De ese con transformación Eh Vamos a poner Nada, pues puño de drenaje Y... Y chao, chao Chao Puño de drenaje Y adiós Muy buenas Duplicar Cae Dark Sube al 81 Habría preferido Que no subiesen Pero bueno Un nivel más Un nivel menos Tampoco va a cambiar nada Eh Autoestima Nos subimos El ataque físico Maravilloso Espectacular Porque Igual podemos reventar A lo que venga Dransama Esto es psíquico Fantasma, creo Tritular Ilusión Pero no era ninguna ilusión Lo de la ilusión Se ha rayado un poco La ilusión tendría que haber sido Con el Pokémon anterior O bueno, no Si es el último Pokémon No, es el último Pokémon Por eso la ilusión No ha hecho efecto La idea de la ilusión Es que este Pokémon salga Y sea una ilusión Del Pokémon siguiente Pero al ser este último Pokémon La ilusión no tenía sentido Lo que sí tiene sentido Es esa mega evolución Mega Dransama Bueno, mucho Mega Dransama Pero el triturar te vuela Mucho Mega Dransama Pero el triturar Golpe crítico Sin crítico moría Sin crítico moría Porque creo que es por 4 Pero Dransama Mega Dransama Se va al carrer, chicos Y vencemos a Rosaline No ha sido tampoco Un combate demasiado difícil Teniendo en cuenta Que le saco 10 niveles Y que tenemos un equipo que Pues es que no sé Es que qué le puede hacer daño A mi equipo El tipo Tierra Es que ya el tipo Tierra tampoco Con Cleaner y Franco ahora No nos hace daño El tipo Tierra tampoco Una intensa demostración De entrenadores y Pokémon Chicos Vamos a la semifinal Contra Kali Ronde 4 Espectro vs Kali Vale Tipo agua Tipo agua de mentira Tipo agua de mentira Tipo agua de mentira ¿Cuál es la idea? Puede pensar Oye, tienes un tipo planta Para hacer frente A mis aguas Yo te voy a sacar Un tipo fuego Siguiendo esa lógica De Tú piensas que soy agua Me vas a sacar un planta Yo te voy a sacar un fuego Para contrarrestar tu Planta Pues yo te voy a sacar Un agua Para contrarrestar tu fuego Que iba a contrarrestar Mi planta Que iba a contrarrestar tu agua A ver quién gana aquí A ver si A ver si acertamos con Klynder A ver si acertamos con Klynder Creo que sí podemos acertar Con Klynder Muy bien Por favor Prosiga la arena Incluso con José Ángel Podría haber acertado Creo que me va a sacar Al Pokémon este Que era Lament Creo que se llama Que era Yo creo que es fuego agua Creo que me va a sacar a de ser Aquí estamos Cuarta ronda Las semifinales Solo quedan 4 entrenadores En la arena Son de los mejores Y más brillantes De Tandor Y ahora Sus habilidades de combate Determinarán cuáles ascenderán A la arena de campeones Tras este encuentro Puedo sentir la tensión En el aire Hagamos este Un combate memorable Hey Spectro Quería darte las gracias Por acabar con esos ataques A las plantas nucleares Aquí está algo maravilloso Por mí la playa Y por todo tanto Desde que lo supe He ansiado una revancha Esta vez mi equipo y yo Lo daremos todo Espero que también Lo hagan tú y tu equipo Vale La regla son las que todos conocemos Chicos Y están a punto de comenzar Ya hemos entrenado Están listos entonces Que inicie el combate Chicos Semifinales De la liga de Tandor Nos enfrentamos a Kali Vale ¿Habrá colado esta predicción? Tubari No ha colado la predicción Pero es siniestro Vale La predicción no ha colado No ha colado Pero es siniestro Zumbido ¿Todo más rápidos? ¿Todo más rápidos? Ojo al zumbido Ojo al zumbido Pues ha aguantado bastante Pues ha aguantado bastante ¿Triturar? Me mata de otra El tubaril este Madre mía El tubaril este El tubaril este Va a hacer triturar Dark Vale No ha salido bien La jugada de Glimmer Y el tubaril este Es un Pokémon problemático Triturar No le va a quitar mucho Es porque fiquedad No me quita nada No me quita nada Y ahora tengo dos opciones O hago puño de drenaje E intento recuperarme O le meto una tijera X Puño de drenaje Todo más lento Si hace quiet Somos más lentos seguro Porque tiene prioridad Uf Golpea No golpea mal Y yo creo que lo mato de una Y me voy a recuperar bastante No todo Pero bastante Vale ¿Cuánto recuperamos? Casi entero Casi entero Perfecto Perfecto Bien 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 Cleaner está tocado Pero bueno Te podría decir Que estamos Bien Vale ¿Qué me tienes preparado? Corsorif Agua roca Vamos a ir con Franco Que tampoco quiero subir al arca El 82 Y Franco Oye Has estado un poco En activo Pero es que Franco Franco es sacarlo Y matarte un golpe Al que sea Sacarlo Y que El que tenga de enfrente Muere de un golpe Corsorif Muere de un golpe No intentes resistirte Porque no Banda Focus Vale 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 Tierra viva Vamos a ver Que es neutro Vale No me quita demasiado Pero eso es un psíquico Me guardo gigadrenado Por si acaso Vale Pues ahí queda Ese Corsorif Que me ha quitado Bastante vida Bastante más De la que debería Brainoar Tipo psíquico Voy con Dark Voy con Dark Porque este Brainoar El gigadrenado Creo que lo aguanta Brainoar es Es un poco problemático Recuerdo cuando Nos enfrentamos a esta A Kali Que nos contó la historia Esta de Brainoar Que lo salvó y tal Pero no tenía Brainoar Ahora si tiene Brainoar No lo usó en el gimnasio Pero si lo usa aquí Y este Brainoar Que se va a comer un triturar Y va a caer Si Va a caer Claro que si Dark Y te subes el ataque Te subes el ataque No se que va a venir después Pero te subes el ataque Ya eso Ya eso es bien Vale Que más me tienes preparado Lo cáncer Esto es planta tierra La tijera X es eficaz O es neutra No se voy a hacerla Es eficaz Es eficaz Pues entonces cae Tengo el ataque subido Tengo el ataque Hostia Que defensa física Tiene aquí mi colega Alco cáncer Que me ha hecho Una rocafila A poco eficaz Pero crítica Vaya cidra Cosecha Que es eso Cosecho una valla cidra Que es eso de la cosecha Hostia Que habilidad Más interesante Esa habilidad existe O es O es de cáncer solo De este juego No lo sé Pero me parece interesante Se ha comido la valla Y después con la cosecha Se ha comido otra valla Interesante Interesante Igualmente ha caído Pero interesante El siguiente es Scar 3 Conocemos a Scar 3 Evolución de Sablo Esa babosa Babosa con un castillo de arena Eh Babosa con un castillo de arena Que tiene un poquito cara de Samurot Un poquito cara a Samurot Un poquito cara a Samurot Y este Scar 3 al 70 Se va a comer un judio de arena Por 4 Y va a decir Chao 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 Vale He quedado un Pokémon creo Va a ser mega evolución Y vamos a ver quién es Gyarados chicos Es Gyarados Si si Intimida 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 Es mega Gyarados Es mega Gyarados chicos Pero bueno Es mega Gyarados Pero tengo rayo Ah bueno Espérate No es por 4 No es por 4 Que es agua siniestro Claro La Mega no es agua volador Es agua siniestro Vale Quitamos de la mitad de la vida Suficiente Lanza Dragón Va a ser más rápido En el próximo turno Pero no me mata No me mata de una Ni de coña Tengo toda la vida No me mata de una Cascada Cascada es poco eficaz Además Si poco eficaz Pero de 2 igual me mata De 2 no Pero si me hubiese metido crítico Si Gyarados Chicos Vencemos a Cali Vencemos en la semifinal Eso fue divertido Wow Ese combate Si que fue un ejercicio Entre tú y yo Está claro que eres más fuerte Estaré alentando De ahora en adelante Y la victoria Es para Spectro Felicitaciones Has alcanzado la ronda final El combate final Se llevará a cabo En la arena de campeones Regador será coronado Campeón de Tandor A continuación La ronda final Por favor Prepárese para el próximo encuentro Y hable con el asistente Cuando tenga todo listo Chicos Llegó el momento Que todos estábamos esperando Por fin Vamos a enfrentarnos A Teo Pokémon para iniciar el combate ¿Con qué me inicia Teo el combate? No lo sé No sé con qué me inicia Teo el combate Pero Casemiro puede ser Una buena alternativa Pokémon rápido Que tiene la protección Después tiene el impulso Yo creo que Casemiro Puede ser buena opción Chicos Último combate De la serie Último combate De Pokémon Uranium Nuzlocke Aunque esto ya no es Nuzlocke Desde que terminamos la liga Por primera vez Segunda liga Pokémon Vamos a enfrentarnos A Teo Ahí están los líderes de Cinasio Está abajo Kake También por ahí Elin por supuesto El profesor Bambo Cameron Todos expectantes Para ver la final contra Teo Si paso la liga una tercera vez ¿También es la final contra Teo? Me da a mí que sí Me da a mí que la final contra Teo Es siempre Ahí entramos a la arena Esta vez sí Para disputar la final Y que aparezca Curi con Orainer y nada Ahí está Teo ¿Me soltará el mismo monólogo? No lo sé Bien Aquí vamos otra vez Nosotros dos Compitiendo por el título de campeón Así es como debería ser ¿O no? Yo de un lado y tú del otro Con todo Tandor como espectador Se siente correcto ¿Sabes? Se siente como si fuera El destino ¿Otra vez? Ya no hay nada Nada que pueda entrometerse ahora No hay Pokémon legendarios Ni amenazas de un apocalipsis nuclear Solo tú Yo El espíritu de batalla De nuestros Pokémon Espectro He esperado un largo tiempo Para esto Es hora de descubrir ¿Cuál de nosotros Se convertirá en campeón de Tandor? Chicos Viene Chicos Que viene Chicos Que viene Chicos Que viene Si ambos entrenadores Están preparados Entonces El combate final Del campeonato comienza Ahora Chicos Final El campeonato de Tandor Contra Teo La verdadera Final De la liga El último combate de este juego Rival Teo te desafía Esplendifo Nuestro querido Cerviño Que no ha muerto Ha quedado vivo En el PC Pero vivo ¿Qué tiene este para hacerme? Pues seguramente tenga tajo aéreo Tajo aéreo Me importa más bien poco Ya me marcha Son más rápidos Son más rápidos Me subo el ataque Me subo el ataque Y la velocidad Ya era más rápido Tampoco influye mucho Y me hace Vendaval Falló el Vendaval Falló el Vendaval Vale, Casemiro Casemiro ya va Va chetado ya Ya va con tres aguentos En velocidad Y uno en ataque Cabeza a hierro No creo que lo mate de una Pero Igual lo hacemos retroceder O igual si lo matamos yo No Vendaval ahora si me da Ahora si me da Vamos a ver Hostia, que animación es esa Tío Hostia, que animación es esa Cuidado Cuidado Esplendifoul Es ataque especial Cuidado Era poco eficaz el ataque Poco eficaz Y me ha quitado 90 PS Cuidado Cabeza a hierro Somos más rápidos Esplendifoul Que cae Cuidado Casemiro Golpe crítico Ya lo podrías haber dado antes Bueno Esplendifoul Cae Vale La idea es que no muera nadie Aunque no esté jugando en Nuzloc La idea es que no muera nadie De hecho Creo que quitando las capturas de legendarios No ha muerto nadie Ah bueno, si En el combate este que hicimos Contra los entrenadores Guay Ahí si Bueno, tiene Scar 3 Así que en esos momentos De Casemiro Ya importa un poco Porque Franco Es tu momento En este combate Contra Teo Scar 3 Le vamos a meter un gigadrenado Y va a volar Va a volar Es una babosa De agua De tierra Pero va a volar Va a volar Mira, gigadrenado Vamos más rápido Vuelas de una Vuelas de una No aguanta No aguanta Cero dudas No aguanta Scar 3 Y Franco Franco ahí Dejando su sello Dejando su sello Franco Y además puede que suba de nivel Efectivamente Sube de nivel A 80 221 defensa especial 219 ataque especial Así que Y 270 PS Vale chicos El siguiente es Nucleon 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 Creo que José Ángel Es el más rápido Y que aquí Lo suyo es José Ángel Mega evolución Lanza llamas Y Nucleon Aguanta Y si aguanta José Ángel Cae Estamos en esas Estamos en esas Vale Mega evolución Lanza llamas Y Nucleon Cae Y si no cae Pues lo dicho Tenemos un problema Cuidado Puede tener ataque rápido Bozarrón Pero juega más rápido ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me mata Me mata ¿Qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Ese Nucleon? Es más rápido ¿En qué momento es más rápido? Y no ha salido nada De garras rápidas No, 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 no No ha salido nada De garras rápidas Ni nada de eso No estoy entendiendo nada ¿Qué? A ver Estas son las estadísticas De José Ángel Sin mega evolucionar Pero la mega evolución ¿Cuánta velocidad pierde? No tiene sentido No tiene sentido eso No tiene ningún tipo de sentido 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 Podría haber sacado a Franco Con la velocidad Que tiene la velocidad alta Tío Con el día soleado Bozarrón Me mete poco eficaz Le voy a meter el tóxico Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipándolo Estoy flipándolo Estoy flipándolo con eso No sé en qué momento Ha sido más rápido Le puedo hacer Mato Espejo Le voy a hacer Mato Espejo ¿Por qué? Porque yo con el Bozarrón También le meto poco eficaz Golpe crítico Mato Espejo Pues igual lo mata Pues igual lo mata Pues igual te mata Igual te mata por listo Por el crítico No Vale, yo recupero con los restos Él va a perder con el tóxico No puede curar No hay objetos curativos aquí No sé por qué igual cambia Me la ha visto venir Crack Me la ha visto venir Me la ha visto venir Por listo Por listo Te vas a comer un Bozarrón por 4 Que ese mi es Medic Lo va a volar Sigo flipando con la muerte de José Ángel Sigo flipando muchísimo Flipo 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 Bueno Es lo que hay, ¿no? Habrá que seguir con el combate Y espero que no muera nadie más Voy con Franco Franco va a ser más rápido Franco es más rápido Es más rápido Con el día soleado Que todavía dura, ¿no? No me jodas Que justo se acaba ahora Vale, no, no No se acaba, rayo Adiós este Nucleon Este Nucleon Que sigo sin entender Como Sigo sin entenderlo Sigo sin entenderlo Vale, ahora sí se ha ido el Sol Gerolion Glinder Vas a tener tu minuto de gloria Glinder Te voy a dar tu minuto de gloria Ojito al Metalinx, ¿eh? Ojito al Metalinx Porque, claro, Metalinx es Planta a cero A ver qué le hago yo al Metalinx A ver qué le hago yo al Metalinx Porque tampoco le puedo colar el tóxico A ver qué le hago yo al Metalinx Primero vamos a acabar con el Gerolion este Surf Cae de una, ¿no? Cae de una Cae de una Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que cae de una, ¿eh? Gerolion, cae de una Cae de una Cae de una Surf De Glinder Surf de Glinder y al carnet Vale Y Bueno Queda un Pokémon, creo Solo queda un Pokémon Por participar en este combate Es Dark Y ese Metalinx Es a cero Dark es un momento De vengar la muerte de José Ángel Que sigo sin comprender Sinceramente Bueno, a ver No es la muerte Porque ya no estamos en el Nuzlocke Pero si hubiese sido un Nuzlocke Sí habría sido la muerte Bueno Puño Rara Que va a hacer la mega evolución Garumón Metal Garurumón Es Metal Garurumón, ¿eh? Haga ese puño de drenaje, chicos Tipo a cero ¿Lo matamos en una? No hay huevos No, no hay huevos Efectivamente No hay huevos ¿Qué me haces? Danza espada Danza espada, chicos Chicos Danza espada Vamos a hacer ese puño de drenaje Y con esto Vamos a reventar a ese Mega Metal Inks Y vamos a ser campeones de Thandor Con esa baja Esa baja Pero vamos a ser campeones de Thandor Chicos Vencemos a Teo Joder Ese núcleo en la que me ha liado Qué feo, tío Qué feo Me habría gustado ganar Sin perder a nadie Qué feo ha estado Pero bueno Ahí Ahí que quedamos, chicos Dark suba al 82 Vencemos arriba al Teo Y somos campeones de Thandor Wow Este combate fue Todo lo que esperé que fuera Para mí también Menos Menos eso del núcleo Y el ganador es Espectro Asombroso Eres tan brillante como siempre, Espectro Ese fue un combate apasionante Por no decir más Ni siquiera me enojo haber perdido Hay una cosa en la que sé Que siempre podré confiar Esto espíritu inquebrantable Espectro ¡Felicitaciones! Te has convertido en el nuevo campeón de Thandor Por favor, sígueme Ya era campeón Soy campeón ahora por segunda vez Consecutivo Este es el Hall de la Fama Es un lugar abierto únicamente a aquellos que hayan adquirido el título de campeón Espectro Has tenido una larga aventura para llegar aquí Pero ahora Ese viaje llega Ese viaje llega a su fin Ahora Registremos tu nombre Y los nombres de tus Pokémon Para toda la posteridad Ahí vamos chicos El Hall de la Fama de la serie Casemiro Nuestro Nuestra excavadora José Ángel Nuestro inicial Que murió en el último momento Una pena Nucleon Sevillano Un crack Una bestia Klinder Una de las que dolió Una de las muertes que dolió Dark Nuestro Shiny Brutal Brutal este Pokémon Y Franco Este también dolió Este dolió más incluso que Klinder Ahí quedamos chicos Campeón de la liga Enhorabuena Casi 40 horas de juego A este Pokémon Uranium Y chicos Si no me equivoco Ahora vienen ya los créditos Bueno Ya di un poquito mi opinión Cuando Terminé el juego Creo que no hay que Ampliar mucho más Esa opinión No cambia mucho más Los eventos Hemos visto eventos interesantes En este postgame Que son eventos Que se pueden hacer Incluso antes de Bueno El de los Neopunk Neopunk Y Praseopunk Eso es después de la liga Pero hay algunos eventos Que Que se podía hacer antes Incluso Y Bueno Me falta Claro Que Me falta Que el juego no está terminado Es que el juego está sin terminar ¿No? Le falta A Otio A Otius Y Mutios Poder capturarlos Los dos legendarios De los que tanto se habla Le falta Poder ver a esos Pokémon Después el trío De De las bestias marinas Tampoco Tampoco Lo puedes capturar Tampoco puedes hacer nada con ello El tema de los piratas Parecía tener buena pinta Y Pueblo Celebeso Un nuevo pueblo Incluso Pueblo Celebeso El tema de los piratas Parece tener buena pinta Pero tampoco está hecho Lo de la niña Está con los sueños Tampoco Parece que había algo También con los Rangers Pero tampoco Es que el juego está sin terminar Yo no sé si Sinceramente No sé de cuando es la última Actualización del juego Pero el juego este Tiene más de cuatro años Si no está terminado esto Es porque no Esto ya no No tiene pinta De que vaya a terminarse En ningún momento Es una pena Porque la verdad Tiene muy buena pinta El juego es Es muy bueno El juego es muy bueno No es un juego oficial De Pokémon Pero casi lo parece Tiene algunas cosas Que son incluso mejores Pero bueno Acaba aquí la serie De este Pokémon Uranium Nozlok Chicos He desbloqueado De un modo random Quien sabe Si algún día Jugaremos Pokémon Uranium Random Lock Quien sabe Quien sabe Pero si lo hacemos Será en un futuro Ya he jugado a este juego Le he pegado un buen vicio Y Y ya Bueno Si algún día Me apetece jugar otra vez Pokémon Uranium Lo jugaremos random Si lo jugamos una segunda vez Será para jugarlo Random No tengo mucho más que comentar Chicos Vamos a terminar de ver los créditos Después de completar la liga Una segunda vez Puedes conseguir el 4-Cóptero este Para no tener que Llevar un Pokémon con vuelo Y No sé Yo creo que no hay mucho más ya que Que hacer realmente Aquí acaba Pokémon Uranium Aquí acaba también la serie Me habría gustado terminar todo Pero Es que el juego está sin terminar Es que no puedo terminar algo Que está sin terminar Entonces Aquí Aquí lo dejamos Oye Si algún día Por lo que sea Pues Me entero de que Actualizan el juego De que se puede capturar Bestias marinas y tal Pues igual lo juego Igual lo Lo he intentado jugar Y Y lo subo Quien sabe Y no sé que nos separará el futuro No sé No sé Ya sabéis que estamos en un poquito Una etapa de transición Dejé de subir modo carrera He empezado a subir esto No sé que No sé que es lo siguiente que venga No sé que es lo siguiente que venga Chicos No sé si voy a Subir más Pokémon Yo ahora mismo Personalmente me voy a tomar un descanso Tengo casi un mes Grabado de esta serie Para ir subiéndolo De hecho tengo más de un mes Grabado de esta serie Para ir subiéndolo Así que yo ahora mismo Me voy a tomar un descansito Pokémon seguramente Y No sé No sé que No sé que vais a tener No sé No sé cuándo acaba esta serie No sé cuándo vais a tener Este último episodio Pero ya tendré que ir viéndolo Tendré que ir cuadrando fechas Porque Para FIFA 22 seguramente Volveré a A lo de siempre Ya veremos chicos Ya veremos Guardando el progreso Terminando los créditos Y aparecemos en nuestra casa Voy a ir simplemente a bajar A ver si me dicen algo Nada ya Como que ganar la liga Una segunda vez No cambia mucho Empirida tío La historia está de Empirila tío Empirila tío Seguro Seguro que tenían algo pensado Para intentar capturar Al Al Empirila también Pues chicos Aquí acaba Pokémon Uranium Nuzlocke Espero que os haya gustado mucho El juego La serie Y ya veremos Si hay más Pokémon en el canal Próximamente Seguramente sí Seguramente sí Chicos Gracias por todo Y nos vemos En un futuro Tomás Chao 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 Chao